Hola a todos, este vídeo está dedicado a la sustitución o el cambio de una lámpara o varias lámparas dicróicas, de la típica con transformador de 12 voltios, de 230 o 110 voltios a 12 voltios, por lo dicho el típico transformador que tenemos colocado en el techo del comedor, del pasillo o de una estancia similar, pasándolo a una lámpara directamente de 230 voltios, pero de tipo LED. Para los que luego siempre lo comentáis, es lo mismo para 110 o 230 voltios, ya depende del tipo de red eléctrica que tengáis en cada país. El tema de la lámpara, colocaréis una acorde a la red que tengáis en vuestro país, por lo tanto el tema de los voltajes es lo de menos. ¿Qué es lo que haríamos para la sustitución o el cambio de estas lámparas? Vamos a ver que esta, por ejemplo, tal como la veis, está funcionando, pues ¿cómo haríamos el cambio? Primero de todo, no basta que apaguemos el interruptor del pasillo, del comedor o de la estancia, sino que lo importante es que vayamos al cuadro eléctrico y bajemos el magneto térmico, el PIA, el Raker, como cada uno lo llama en su país. Eso para trabajar con total seguridad, para asegurarnos que no tengamos tensión en los cableados de la lámpara. Segundo, ¿qué es lo que haremos? Retiraremos el clip que sujeta la lámpara y la misma, si la tenemos en el techo, nos caerá directamente. Esta no está colocada en el techo, tiene truco, luego lo vais a ver, pero bueno, nos colgaría la lámpara. Pues bien, sacamos la misma y en este caso sabemos cierto, por el tipo de clip que lleva, que tenemos colocado en el otro extremo un transformador, un transformador o un balastro electrónico de tipo esto, uno también similar, hay de muchos modelos. Pues bueno, lo que vamos a tener en el otro extremo es un transformador que tenemos que eliminar, porque lo que tenemos que colocar en lugar de este conector es un conector de tipo este, un GU10, que tal como veis es totalmente diferente. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que haríamos sería sacar el soporte, el marco de la lámpara. Estiramos hacia un lateral, llevan todos unos muelles, por lo tanto si estiramos un poco, aguantamos el muelle, podemos sacarlo, ojo con los dedos, que si nos pilla el muelle, el golpe que nos da es bastante duro y ya tenemos sacado el marco. Aquí ya vemos el transformador que nos está asomando por un lateral. Pues nada, introducimos la mano y estiraremos del cable y con cuidado, ya digo, vamos estirando, podemos extraer el transformador. Ahí lo movemos, tenemos, sacamos el transformador del hueco, lo dejaremos colgando, aquí yo lo voy a dejar apoyado, pero ya os he dicho que es un montaje, luego veremos qué es lo que he hecho para poder hacer este tipo de diseño. Y nada, vemos una serie de cableados, que son los que tenemos aquí. Tenemos el cableado de 12 voltios, antiguo. Este lo podemos desconectar para que no nos líe o lo dejamos, cada uno como le guste más. Yo lo que voy a hacer es desconectarlo para que no os confundáis la imagen con los otros cables. Los sacamos y tenemos dos cables menos. Luego tenemos, tal como veis, dos cables negros y dos cables azules. Teóricamente, si la instalación está como toca, los negros sería la fase donde tendríamos el voltaje y los azules el neutro, donde tendríamos cero voltios. Por lo tanto, tendríamos los 230 con cero, hacen los 230 para España, los 110 para otros países. Y tenemos desde este lado el cable amarillo verde de toma de tierra. El cable amarillo verde de toma de tierra para la nueva conexión no nos sirve. Por lo tanto, lo sacaremos y lo que hacemos es colocar una regleta. Podemos colocar cinta aislante o colocarle una regleta para que quede protegido. En este caso lo vamos a proteger. Colocamos una regleta y como este cable ya no se va a usar, lo podemos volver a dejar en el hueco, volver a meter en el hueco. Nos quedan ahora los cables, los dos negros y los dos azules. Tenemos dos negros y dos azules porque una pareja de azul y negro es el que nos trae la tensión a esta lámpara, a este transformador. Con dos cables llegamos y alimentamos el transformador y de este transformador, con otros dos cables, puenteamos al siguiente transformador. Por eso es el motivo de que tengamos dos negros y dos azules. Lo que os hablaba antes del transformador de 230 a 12 voltios. En otros países que tenéis 110 la tensión, pues tenéis transformadores de 110 a 12 voltios. Vale, pues ahora nos queda esta pareja de cableados. Hemos dicho, dos nos traen la tensión a este punto de luz y otros dos nos sacan la tensión para el siguiente. Pues qué es lo que haremos. Países donde no utilicéis las regletas, pues utilizaréis el típico cono que se utiliza para empalmar. O incluso se puede colocar cinta aislante. En España, el tema de la cinta aislante, el reglamento en Europa no está permitido. Por lo tanto, tenemos que utilizar regletas de electricista, fichas de conexión. Entonces, conectaremos una y la otra, lo metemos en la regleta. Atornillamos los tornillos de dicha regleta. Ahí le tendríamos... Ya tendríamos este punto prácticamente listo. Y ahora lo que hacemos es conectar el conector GU10. El conector GU10 podemos encontrar en el mercado dos tipos muy similares a estos o estos mismos. Tenemos este que es el sencillo, el barato, que viene menos protegido. Y este que lleva, es el mismo que el otro, pero lleva una doble protección de goma. Tal como veis, o de plástico. Y los cables son también más resistentes, más endurecidos. Es el mismo cable, pero con doble protección de goma. Pues nada, tanto podéis utilizar uno como utilizar el otro. Vamos a utilizar el sencillo, que tiene el cable más corto. Si los cables os quedan muy justos, también un consejo es que, si no os llega apenas el cable, que alarguéis un pedazo de cable. Que lo dejéis, por ejemplo, de 50 centímetros aproximadamente. Esto facilita que cuando saquemos la luminaria, si tenemos que trabajar, por ejemplo, en una escalera, trabajemos mucho más cómodo. No tengamos que trabajar con las manos a la altura del techo. Sino que trabajemos un poco más separado, y lo dicho, nos da un poco más de comodidad. Pues nada, conectamos los dos terminales. Sencillamente lo que estamos haciendo es unirnos a la regleta. No tiene sentido, por lo tanto, da igual una forma o la otra forma, que lo giréis. Y nos quedaría de esta manera. Ya tenemos a punto nuestro nuevo punto de luz, o la modificación de nuestro punto de luz. Pues nada, ahora ya, sencillamente, colocamos el embellecedor. Primero introducimos uno de los muelles. Ojo, muchas veces, debido al tipo de agujero, de hueco que os hayan hecho, puede ser que sea más ancho de un lado que de otro. Que no sea redondo completamente. Si los han hecho muy justos. Por lo tanto, buscad la posición donde iría el muelle. Y ahora, con cuidado, sin que no nos escape, colocamos el muelle, ya que si nos pega un golpe, tal como os he dicho antes, duele bastante. Y ahora ya lo tendríamos a punto para enchufar nuestra lámpara LED. Conectamos en el GU10 y ya la tendremos a punto. Ahora, antes de volver a enchufar, si queréis, se puede probar, la podéis encender. Yo en este caso, para no tener que ir al cuadro eléctrico, pues nada, la voy a colocar directamente. Y para conectar el muelle, o colocar el muelle, pues con un poquito de maña, sin que no se nos escape, ahí le tendremos. Ya tenemos hecho el cambio realizado de nuestro primer punto de luz. Ahora ya sería lo mismo para los siguientes. En el caso de que os encontraseis, en lugar de cuatro cables, dos negros y dos azules, solamente dos cables, significa que ese punto de luz es terminal. De él, ya no cuelga ningún otro punto de luz. Pero bueno, solamente era un comentario. Nos vamos al cuadro eléctrico, subiremos nuestro magneto térmico y, tal como veis, ya tenemos recuperada la iluminación de nuestro punto de luz. Funciona perfectamente. Pues así, para todos los que tengáis en el comedor, pasillo, etcétera, etcétera, todos se conectan igual. Y ahora, como supongo que más de uno tiene curiosidad por saber cómo lo he filmado, pues lo vais a ver. Aquí, tal como veis, tengo el tablero en la mesa, voy a levantar y veremos el making of de cómo está realizado. He utilizado un tablero y, tal como veis, como no me daba la altura, he utilizado dos cartones de leche, un cartón de tetrabric también más pequeño y el de tomate frito porque no me daba la distancia para poder girar el transformador por la altura que tiene el mismo. Pues nada, espero que os haya gustado, que os haya gustado también el making of, que muchas veces no los enseño. Y lo dicho, que os animéis a cambiar vuestros puntos de lámpara halógena, de lámparas antiguas, ya que los transformadores antiguos se calentaban muchísimo, consumían muchísimo más. Y las nuevas lámparas LED, la verdad es que el consumo que tienen es mínimo y funciona perfectamente igual que funcionaban las antiguas, con mucha menos temperatura y mucho menos consumo. Espero que os haya gustado, un saludo para todos.